Muy buenas tardes, soy Dubáñezid Medina Ortiz, un joven incisano de 21 años. Somos el grupo Mimes y su parranda, en primera categoría. Festeamos hoy en ser jóvenes santandereanos, echados para adelante con berraquera. Y como lo se enseña el profe Mimes, viendo en el arte, en la cultura, en la danza, en la forma de vida, de hacer amigos y de evitar los vicios. Diciendo soy santandereano y el ciso que berraquera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!